Argentina y por ende, más llegadas de vacunas a la provincia de Mendoza. Estamos aguardando el número exacto para tener claro por dónde seguirá el plan de vacunación, porque depende de eso. Claro. De todas maneras, durante el fin de semana, el gobierno notificó que de la última partida que ya llegó a nuestro país son 15.000 las que le corresponden a la provincia de Mendoza. Un poquito más del 4% porque se había especulado con que llegarían 13.000 vacunas. ¿Un poquito, no? ¿15.000? Sí, es que lo que pasa es que en total son 399.000 y ustedes saben que se están distribuyendo de acuerdo a la cantidad de población que tiene cada una de las provincias. En este caso, insisto, es un poquito más del 4%. Hablamos del Sputnik V. ¿Por qué hacemos referencia a la Sputnik V? Porque justamente es la que está aprobada para aquellos que tienen más de 60 años y por lo tanto, desde el gobierno ya anticiparon que van a seguir vacunando aquellos que tienen más de 70. O sea, con estas 13.000, ¿dijiste? 15.000. 15.000 llegan al 65% de adultos mayores de 70 años vacunados. Exactamente, de aquellos que se inscribieron. Es decir, que manifiestan la voluntad de vacunarse. Hay muchos que todavía dudan, ¿eh? Sí, exactamente. Una pena, pero bueno, está bien, son decisiones personales. Tal cual. Y además la vacunación es voluntaria, con lo cual nadie te puede obligar a hacerlo. Son 117.000 los adultos mayores de 70 años que se inscribieron a través de la página y con eso, como bien vos decís, se estaría llegando al 65% de la población y estarán a la espera de más llegada de Sputnik, que van a estar llegando también a la provincia en las próximas horas. ¿Cuántas? En cantidad el país ya tiene casi 5 millones de vacunas, ¿no? Un poquito más de 4 millones. Con este número, o con estas últimas que deben llegar, en un ratito te ajusto bien el número, Tanito. Pero no llegan a 5 millones. Pero son más de 4 millones de vacunas que ya están. Son más de 4 millones seguro, exactamente, sí. 4.500.000, más o menos, pero insisto, en un ratito te ajusto el número. Estuvo hablando la ministra... Perdóname, lo que no quiere decir que son 4.200.000 personas vacunadas, porque estamos hablando acá de primera y segunda dosis. Exactamente, entre uno y otro componente es ese total que se encuentran en la Argentina. Estuvo hablando la ministra de Salud, Ana María Nadal, y estuvo manifestando que en las próximas horas también se va a comenzar con un plan de vacunación para aquellos que tienen obesidad mórbida, porque se han dado cuenta, en realidad hay evidencia científica, que es una comorbilidad realmente muy complicada y que complica muchísimo los casos de COVID-19, por lo cual quieren priorizar a este grupo en particular, que entienden no son tantos en nuestra provincia. Los que siguen a la espera son los mayores de 60, esa franja entre 60 y 70... Que es muy importante también. Pero yo no entiendo muchas veces por qué han quedado tan atrás. Y lo que pasa es que tenés la Sputnik V, que se está utilizando para los mayores de 70, porque ni siquiera se ha logrado cumplir o llegar a la totalidad de esos mayores de 70. Después tenés la otra que llegó, que es la COVID-Shield, que ya se utilizaron porque llegaron muy poquitas. Y la otra que tenés es la China, que todavía no está aprobada para mayores de 60. Esa es la explicación de por qué todavía no se arranca con ese grupo etario que es tan importante, considerado como un grupo de riesgo desde el principio. Por eso digo, ¿no? Que es un grupo de riesgo. Para eso se necesitan más vacunas, básicamente. Escuchamos a la ministra de Salud, Ana María Nadal, de CIAE. En la Argentina no hay circulación sostenida de ninguna de las tres cepas, ni la de Manaos, ni la de Sudáfrica, ni la de Reino Unido. Han habido 27 casos, de los cuales en el 95% de los casos están asociados o a una persona que llegó del extranjero o a un contacto estrecho de esa persona. Por lo tanto, no hay transmisión comunitaria de estas cepas actualmente en la Argentina. Bueno, se visibiliza un riesgo concreto porque Brasil, que tiene la cepa de Manaos, está muy cerca, todos los esfuerzos para poder detectar rápidamente si existiera alguna de estas variantes y poder evitar que haya transmisión en la Argentina.